Gracias a Jacqueline Redondo, en efecto estamos ubicados desde la Dirección Policial de Investigaciones en compañía del subcomisario Juan Savillón, porque ya hay pues algunos resultados en torno a esta investigación del caso que les dimos a conocer más temprano sobre la muerte de una mujer. Hay un capturado, así como también ya se ha identificado de quién se trata la víctima. Muy buenas tardes, el auditorio de hoy mismo. Efectivamente, como Policía Nacional en horas de la mañana fuimos alertados ya que supuestamente al interior de una vivienda en la colonia Girasoles de esta ciudad capital se encontraba una persona del sexo femenino sin vida. Inmediatamente se activaron las unidades policiales, tanto de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria como de la Dirección Policial de Investigaciones y confirmando que era verídica la información que se había recibido encontrando al interior de una vivienda a la señora Ana Guadalupe Lainez de 39 años de edad ya sin vida. Preliminarmente creemos que se le habría dado muerte con arma blanca tipo cuchillo. En ese sentido también ya a esta altura ha sido localizado y capturado el principal sospechoso, un joven de 28 años de edad y quién sería la pareja sentimental de la fallecida. Es importante mencionar que de manera preliminar se nos ha informado que estos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en horas de la noche y ya en horas de la madrugada al interior de la vivienda se inició una discusión y lamentablemente el joven hoy detenido posiblemente le haya quitado la vida a la señora Ana Lainez. Estamos recolectando todos los indicios, todas esas evidencias que nos permitan confirmar de manera técnica y científica si el hoy detenido sería el verdadero responsable del asesinato de esta fémina. Bueno, muchas gracias al subcomisario Juan Sabillón por darnos mayor detalle en relación a este hecho violento que se registró en horas más tempranas en la colonia Girasoles que deja pues como saldo una mujer muerta, una víctima más a causa de la violencia en el territorio nacional. Jacqueline Redondo con este contacto yo retorno con usted a los estudios principales.